Para determinar la definición de alimentos seguros pesqueros o ingredientes marinos seguros Y además sostenibles, vamos a evaluar cuál es la situación a nivel mundial del estado de la pesca y la acuicultura Hoy en Aguera Pesquero vamos a hacer aquella descripción Según el informe de la FAO del año 2020, el informe SOFIA, que por sus siglas indica Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura Sentencia que el 78% del pescado desembarcado en el mundo ya viene y procede de poblaciones sostenibles Esto gracias a los manejos óptimos de gestión pesquera ¿Qué indica entonces esto técnicamente de poblaciones sostenibles, gestión óptima pesquera? Poblaciones sostenibles simplemente hace alusión a recursos pesqueros e hidrobiológicos Como los peces que llegan a nuestras mesas como anchoveta, merluza, caballa en el Perú por ejemplo O cefalópodos como pulpos, hemos conocido la pota Han sido evaluados previamente antes de ser pescados Antes de otorgarles a las industrias pesqueras, a los pescadores artesanales Antes de otorgarles cuotas de pesca por ejemplo Han tenido que ser evaluados esos especímenes hidrobiológicos Por y a través de las entidades estatales En este caso para el país, el Perú, el Ministerio de la Producción Cada país tiene un Ministerio de la Producción, por decirlo menos, por decirlo así Y tiene sus instituciones científicas que hacen las averiguaciones, los sondeos requeridos A través de sus embarcaciones de última tecnología Y en el país a través del Imárape De la embarcación que tiene el Imárape, del crucero del Imárape Para evaluar merluza, anchoveta, etc. Esas evaluaciones y monitoreos y estudios Están llevados a cabo por biólogos experimentados Biólogos marinos, ingenieros pesqueros, ingenieros navales, etc. Todas las disciplinas que en contubernio Ejecutan mejores reportes Y finalmente unas conclusiones de cuál es el estado El estado de las poblaciones que serían parte de las pescas futuras Por decirlo menos Luego de las temporadas de veda Luego de las temporadas o los procesos de reproducción Que no sufren, que les afecta a cualquier recurso hidrobiológico que habita en el mar En ese sentido Luego de todo ese monitoreo Monitoreo, reportes y conclusiones Se podrá saber Quien ya está Quien está expedito para hacer En este caso para llevar Llevarse a cabo la La pesca de tales recursos Que estén expeditos en este caso Eso, todo ese proceso El proceso es la gestión pesquera Todo ese proceso es el manejo In situ De la práctica De la práctica en sí Previa a la pesca Para eso se necesita dinero Para eso se necesita Una legislación pesquera También eficaz Acorde con lo Con Acorde con Acorde con la data Obviamente la data La información Recopilada La información científica recopilada De una institución científica Confiable En este caso El informe de la FAO Es un informe Confiable Porque proviene de Todas las informaciones Provienen de los gobiernos Que se supone Que son confiables Se supone De las instituciones Científicas de cada país Que se supone Que son confiables Y del Perú También Se supone Que del Imarpe Que la información Proveniente del Imarpe Es Trasladada al Estado Al Ministerio de la Producción Y finalmente Expuesta En las webs Para todo el mundo Son confiables Por esa línea Por esa lógica Se entendería Que Estaríamos hablando De un manejo No solamente Un manejo Prudente Confiable Óptimo Sino de un manejo También Que se hace público Que se hace público Fiscalizable Y público Al fin y al cabo Fiscalizable Porque entonces Cualquier otra entidad Puede Si es que hay Alguna Algún tipo De desvío A normalidad Por decirlo menos Con respecto A la data Y la información Puede ser En este caso Caso de sanciones Administrativas Y también penales Eso Básicamente Todo eso Conlleva Una serie De una serie De efectos De efectos Directos Y colaterales Por supuesto Allí En el manejo De las pesquerías Donde Justamente El informe La FAO Remarca Que Esa Ese desembarco Ese aumento De desembarcos Pesqueros Al 78% Indica Indica Que ese manejo Que ha mejorado Ese manejo pesquero Que habría mejorado Para que Para que Se estén Encontrando Una pesca De especies Sostenibles Pues En esa media En ese promedio Estaría siendo Desde mi punto de vista Más que todo De los países Industriales ¿No? Industrializados Y no por ser No por ser Contrario A la conveniencia De mi país Sino porque La realidad Del Perú Nos indica Algo distinto La Pesca ilegal La pesca negra La pesca ilegal La pesca negra La criminalidad En el ámbito pesquero Pues Lamentablemente Existe Y es potente Por decirlo menos Entonces Nosotros somos Un país Pequeño En ese sentido En el ámbito De la pesca También Biodiverso Gracias a La Gracias Gracias al Adwelling Al afloramiento No obstante No obstante Hay una contradicción Porque Como les digo La ilegalidad En la pesca La pesquería ilegal O la pesca ilegal Existe aún En el Perú Es algún flagelo Que todavía No hemos podido Derrumbar Pero no solamente Existe ese flagelo Sino además El asunto Que quiero alinear Con esto Es Con respecto A lo que Mencionamos Al comienzo El producto O el alimento Sostenible Para nosotros Aún está En la Aún está Dubitativamente En poder Hacerlo Realidad Probablemente Esa información Que haya mejorado El aumento Como les digo El aumento De desembarcos Pesqueros Provenientes De productos O de ingredientes Marinos Sostenibles Es Por supuesto Que En su mayoría Son de Potencias Industrializadas De países Que ejecutan Sí Una economía Circular Ecosostenible Pero no De los países En vida De desarrollo Y creo que Mucho menos Del país Del Perú Porque aún Tenemos Muchos Escollos A nivel Legislativo A nivel Del Legislativo Y del También Del Legislativo Menciono A nivel Del Congreso Y a nivel También Del Del mismo Gobierno O los gobiernos Que han transitado En estos Últimos 30 años Donde la Corrupción Es algo Es algo Natural Se ha Hecho Común Entonces Se entiende Que si Los manejos En política En los que Generan Las Leyes Modifican Las leyes Y Realizan Decretos Y ejecutan Decretos Supremos Respecto A las Actividades Económicas En este Caso A la Pesca Y al Manejo Y administración De la Pesca Pues No se Puede Esperar Mucho De La Corrupción Solamente Se puede Esperar O Descalabros O Metidas De pata O Simplemente Realmente Atrocidades Por decirlo Por eso Tan Por tanto Ha Seguido Avanzando La Ilegalidad De La Pesca Negra Obviamente No Entonces Allí Nosotros No Tenemos Creo Que Nosotros No Estamos Dentro De Ese Somos Una Pequeña Punta Casi Imperceptible Creo De Ese Informe Habría Que Vamos Vamos A Revisarlo Ahora Y Vamos A Ir Destacando Donde Aparecemos Vamos A Ver Según El Siguiente Cuadro De La FAO Sobre La Versión Resumida De Este Cuadro Nos Indica Un Versus Como Verán Aquí Aquí El Principal País Exportador A Nivel Mundial De Productos Acuáticos Donde Podemos Ver Cuando Se Habla De Productos Acuáticos No Mencionamos O Mejor Dicho Se Excluye A Mamíferos Acuáticos Reptiles Amfibios Tortugas Algas Y Esponjas Y Corales Entonces Aquí Solamente Estuviéramos Estaríamos Pensando En Peces Obvio Cefalópodos ¿No? Recursos Hidrobiológicos Estrictamente Quitando Las Algas Las Esponjas Los Corales Y Por Supuesto Los Mamíferos Acuáticos Reptiles Antiguos Estaríamos Hablando Solamente Generalmente De Peces Y Como Les Digo De Cefalópodos Ok Mariscos Cefalópodos Para Para Latinoamérica Como Veremos Aquí Solamente Ecuador Estaría Siendo El Único País Ecuador Sería El Único País Con Un 12% Aproximadamente En el Acumulativo Casi Un Poco Más Del 12% Podríamos Decir Un Un 15% 16% En el Acumulativo De Exportación Con Aproximadamente Unos 4 mil Millones O algo Como 5 mil Millones De Dólares En Exportación En Exportación De Productos Acuáticos Excluyendo Los que Ya Menciono Y Los que Pueden Ver Ustedes En Este Gráfico De Barras La China Liderando El Liderando La Exportación De Productos Acuáticos La Federación Rosa La Más Baja Para El 2020 Y El Ecuador Como Digo El Tercero Como Verán Allí En El Gráfico El Tercero Después De Canadá El Perú Bueno Siempre He Escuchado He Visto Algunos Informes Indican Que El Perú Sería Uno De Los Siempre Se Repite Es Uno De Los Países Medi Diversos En El Caso Del Medio Acuático Del Mar Estrictamente Por El Afloramiento No Obstante La Capacidad Productiva Eso No Es Reflejo De La Capacidad Productiva Y Por Producir Producir Gran Cantidad Para Exportar Obviamente Exportaría Esa Gran Cantidad De Producción No Obstante El País Con Sus Industrias Lideradas Por La Sociedad Nacional De Pesquería Pues No Tienen Entiendo Yo Que No Pueden Lograr Tal Capacidad O Mejor Dicho Una Producción Mayor Que La De Ecuador No Aparece El Perú Aquí En Este Gráfico En Este Informe Del 2020 Pero Probablemente Aparezca En Otros Informes Anteriores Probablemente O Posteriores No Obstante Este Es Uno De Los Últimos Este Informe Como Problemas De La Pandemia Se Entiende Que No Se Han Podido Registrar Todavía Acá Validado Probablemente Datos Entre El 2021 Y 2022 Seguramente En 2023 Ya Tendremos La Data Actualizada Pero Vean Ustedes China Noruega Vietnam Chile Chile También No Nos olvidamos De Chile Que Está En La Quinta Posición Digamos Así De Los Cuatro Primeros Que Logran Exportar Con Mayor Preponderancia Como Dato De Ese Año Como Dato De Ese Ahora Eso Obviamente Se va Por el Lado De Lo Que Tiene Que Ver No Estrictamente Con Lo Que Significa La Manifestación De Que Las Empresas Privadas Aumenten Su Productividad Sino También De 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 La Legislación Y De Que Y Cómo Pescar Pero Como Decíamos Anteriormente Eso En base Al manejo Y gestión Pesquera Estatal Porque Es la Que Controla La Que Registra Para Tanto Todo El Desarrollo El Desarrollo De La Actividad Pesquera De De Un País Y Como Yo Les había Mencionado Si Nosotros Estamos En Un Detrimento Político De Nuestras Autoridades Tanto En Legislativo Como En Ejecutivo Pues Las Oportunidades O Potencialidades De Mejora De Los Manejos Pesqueros Sustentado Por 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 La Parte Científica De Un Instituto Como El Imarpe Y Otras Entidades Privadas Y Además Sopesadas Y También Soportadas Por Una Mejor Normatividad Con Respecto Y En Base A Esa Entidad Científica Que Recopila Datos Para Decirnos Que Especies Están Son Sostenibles En El Tiempo Y Cuales Están Siendo Amenazadas Porque Hay Especies Amenazadas En Extinción Como Alguna Vez Lanchovete Estuvo Amenazada En Extinción Ello No Se Está Viendo Reflejado Porque Es Inexistente Es Inexistente Esa Potencialidad Entonces En Esta Problemática En Este Asunto Que Se Vuelve Frustrante Un Poco También Para Para La Pesquería Para Las Ingenierías Involucradas También En Dar Soluciones Porque Esto Al final Rebota En Lo Que Significa La Seguridad Alimentaria No Solamente En El Aspecto Económico Sino Sino En La Seguridad Alimentaria De Las Poblaciones Peruanas Que Mayoritariamente Prefieren El Pollo Culturalmente Prefieren El Pollo Pero Eso No Es Una Cueda No Prefieren El Pollo Por Una Cuestión Simplemente Cultural Sino También Por Una Cuestión Del Manejo Del Manejo Realmente Poco Poco Inteligente De Las Autoridades Que Han Pasado Y Traspasado Como Han Querido En Cada Uno De Los Gobiernos Que Han Estado En Estos Últimos 30 Años La FAO Aquí Nos Muestra Que Nosotros No Aparecemos Esto Puede Cambiar No Indica Que Porque Un País Sea Hiper Exportador No Indica El Desarrollo Tampoco O Sea Nos Da Un Indicativo De Algo Obviamente Nos Indica Que Tenemos Una Mejor Capacidad Productiva Pero Tampoco No Indica Pues Cuál Es En Qué Etapa Sugerentemente Podemos Estar De Desarrollo Pero Si Nos Indica Algo Nos Muestra Algo Por Ejemplo La China Se Entiende Que Es Un País Super Desarrollado Y Necesita Producir De Manera También Exponencial Por Decirlo Menos Por La Población Que Lo Contiene La Población Sus 7000 Millones De Personas Que Habitan Este Gran País Noruega Que Es Un País Pequeño Está En La Segunda Posición En Exportación No Pero Es Un País Pequeño Que Prioriza Probablemente También No Solamente Su Mercado Interno Sino También El Mercado Externo Es Muy Probable Que Prodice Su Mercado Externo Pero La Priorización De Su Mercado Interno Es Sumamente Importante En El Acumulativo Por Decirlo Y Así El Resto De Países Muy Bien Muy Bien Eso Es Estrictamente Lo Que Nos Muestra Estra Gráfica Aquí Hay También Una Línea Que No Debemos Dejar De Lado Que Nos Habla De Los Porcentajes De La Proporción Del Valor Mundial De La Proporción Del Valor Mundial De Estas Exportaciones En El Lado Derecho Como Verán Ustedes 12% Para La China 20% Para Noruega 25% Para Vietnam Que Es Un País Asiático También Como La China 29% Para Chile País Latinoamericano 33% Para La India 37% Para Tailandia 41% Para Holanda O Países Bajos 44% Para El Ecuador 47% Para Canadá Y 51% Para La Federación Rusa O Rusia Ok Que Justamente De Seguro Hoy Está Viendo 10 Mao Probablemente Está Concentrando Sus Fuerzas Ahora En lo que Significa Pues El Conflicto En el que Está Envuelto Bien Eso Son Son Las Determinaciones Que Podemos Ver Aquí En el Informe De La FAO Yo Creo Que Entonces Podemos Ir Sacando Podemos Ir Entendiendo Que El Término Que Decíamos Al Principio Que Queríamos Definir Alimento Pesquero Sostenible O Ingrediente Marino Sostenible No Es Aún Factible Para El Perú No Es Un Factible Para El Perú Probablemente Si Para Otros Países De Estos Quienes Están Más Involucrados Con Con El Aumento Productivo Porque Cuando Hay Un Aumento Productivo Y Si El Aumento Productivo Que La FAO Nos Indica Que Proviene De Productos Pesqueros Sostenibles Productos Pesqueros Biológicamente Sostenibles Pues Es Porque Han Mejorado En Los Aspectos Que Tienen Que Tienen Ver Con El Manejo De Sus Recursos El Manejo Integral De Sus Recursos Integral De Sus Recursos Pesqueros Es Indudable Y Nosotros No Estamos En Esa Aún No Estamos En Esa Línea Pero Estamos Comprometidos Creo Hay Compromisos Con La FAO Para Mejorar En Este Caso Ir Contra La Corriente Contra La Corriente De La Ilegalidad De La Pesca Contra La Corriente De La Pesca Negra Por Supuesto Y De Los Subreportes Cuando Hablo De La Inegalidad Hablo De Los Subreportes Que Se Pueden Dar De Empresas Fantasmas Pesqueras Pesqueras Etc Que En Chibote O En Este Caso También Aquí También Se Puede Aludir Al A 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 Pesquero No Por Parte De Las Del Aumento De Las Embarcaciones Artesanales Sin Ningún Plan Estratégico Para Manejar Este Asunto Ya Que El Aumento También De Estas Embarcaciones Es Consecuencia También De Que Existen Personas Que No Tienen Un Sustento Que Llevar A Sus Casas Entonces Ingresan A La Actividad Pesquera Como Última Por Decirlo Menos O sea Como Última Solución Para Ellos Para Llevar El Pan A Sus Casas A Sus Familias Y Entonces Es Indudable Que Se Pueda Manejar Tanta Cantidad De Embarcaciones Más De 7000 Embarcaciones Por De 7000 Embarcaciones A Nivel Nacional En Las Costas Peruanas Que Hacen Presión En Este Caso Hacen Presión Con Respecto A A Los Recursos Demandantes Y Rentables Como No Solamente Los Que Van A Las Casas Que Son Productos Muy Conocidos Por El Caballa Sino También En Los Productos Que Son Rentables Como Y Que Van A Derivar A Ser Alimento De Otros Peces Como La Arina De Pescado Aceite Pescado Anchoveta Eso Por Un Lado También Hay Que Ver También Esta Cuestión Que Aún Todavía No Se Puede Manejar También De Manda Prudente Entonces Solamente El Estado Gobierno La Legislación Pesquera Peruana Solamente Surde Efectos Tranquilizantes Como Anseolíticos Para Temporadas Pequeñas Cortas Pero No Definitivas Entonces No Se Une No Se Une La No Se Une La Legislación Con El Manejo En Función Al Manejo Óptimo Pesquero Está Desarticulado El Asunto Que Tendría Que Ser Cada Uno De Estos Componentes Que Tendrían Que Ser Integrales Y Por Consecuencia Dar Una Respuesta A Una Respuesta A La Seguridad Alimentaria Y Definir Entonces Que Si Tendríamos Podríamos Tener Un Alimento Sostentable Sostenible En el Tiempo Un Recurso Pesquero Sostenible Sustentable En el Tiempo Sea O sea La Especie En este Caso Podríamos Podríamos Tener No Con el Perjuicio O sin El Perjuicio También Además De Los Factores De Las Condicionantes Medioambientales Que Evalúan Los Biólogos Pesqueros Del Imarpe O Biólogos Marinos Del Imarpe Con Respecto Al Habitat De Las Especies Más Extraíbles Comercialmente Por Ese Lado Entonces Allí Es Va Estrictamente También El Asunto De Esta Feroz Problemática Problemática Que Engrana Que Aquí Si Articula Esta Problemática Articula Todos Esta Problemática Es Transversal A Todos Estos Entes O Entidades Por Decirlo Así Sujetos Que Que Se Ven Involucrados En La Pesca No En La Pesca O En Actividad Pesquera Finalmente Aún Al No Tener Nosotros Esta Solución O Estas Potenciales Soluciones Para Para Esta Fuerte Para Esta Fuerte Problemática La Acuicultura Como Actividad Que Es Incipiente En El País Ya Despegó En Su Totalidad En Otros Países Y Se Ha Adelantado Como Se Diría Por Si Las Moscas A Que Si Existe Algún Tipo De Hecatombe En Este Caso Desaparición Por El Cambio Climático Por Calentamiento De Las Aguas Acidificación De Los Mares Alguna Una Suerte De Digamos De Extinción De Algunas Especies Que Eran Comerciables Que Proveían A Las Mesas De Las Poblaciones En General De Altas Cantidades Proteínas Ya No Lo Podrían Ser Digamos Si es Que Si es Que En Cierta Forma Retrocedemos A nivel Mundial En El Asunto De Que Estas Especies Sean Menos Sustentables Quedaría Como Solución La Acuicultura Pero Esa Solución Aún Sigue Siendo Estandarte De Los Países De Primera De Primera Gama Por Decirlo Así Industrializados Justamente Los Países Que Están Olviendo La Gráfica Los Países Que Podemos Mencionar Son Obviamente La China Los Estados Unidos Canadá Chile América Latina Ecuador La Acuicultura En Estos Países Solo En Latinoamérica Son Tienen Mucha O sea Están Desarrollándose Con Mayor Distancia Que Perú Allí También No Encontramos Aún No Podemos Amalgamar Todavía Esfuerzos Realmente Claros Tampoco Por Ese Lado Hay Mucha Desconexión Entre La Política Y La Solución Entonces De Los Asuntos En Seguridad Alimentaria En Actividad Económica Pesquera Y Por Comercial Uno Diría Entonces Bueno La Industria Pesquera Nacional Privada No se Hace Problemas Porque Ellos Pueden Diversificar Porque Tienen Los Medios Para Hacerlo Están Haciendo Todo Lo Posible Por Apoyar En Las Investigaciones Mejorar En Dar Aportes Para Mejorar La Legislación Pesquera Actual Y También Existen ONGs Que Están De Ese Lado No Obstante No Hay Respuesta Aún Por Parte A Nivel Gubernamental Gubernamental Ni Que Tenga Que Con Legislativo No Estamos Atorados Aún En Cuestiones Realmente En Inimidades Por Decir Lo Menos En En Las Comedía Y El Espectáculo Realmente Superficial Y Detestable Nos Vemos En Un Próximo Capítulo De Aguera Pesquero Para Continuar Analizando Probablemente Este Informe Y Otros Documentos Importantes Ligados Con La Pesquería A La Acuicultura Y La Seguridad Alimentaria Del Perú Gracias Desde Pesquería Líder Líder Hora En Líder De Hora Pesquería Eso Me Líder En Nueva Tija Ponưle